Vivo Para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta estar Para ser usada A tu voluntad Vivo Para traer Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi vida presta estar Para ser usada A tu voluntad A tu voluntad Arrojaré Hoy mis coronas A tus pies Arrojaré Hoy mis coronas A tus pies Arrojaré Arrojaré Hoy mis coronas A tus pies Arrojaré Hoy mis coronas A tus pies Arrojaré 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú eres Dios Las naciones cantan santo Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios